Sí, esto es de todo. Para Ovación del Sur estamos con Horacio Caliergos, representando a Lima en esta ocasión, en este Futures 4. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue el día de hoy? Bueno, no tuve un buen partido. Él jugaba muy bien. Subo a aprovechar mis falencias, mis errores. Pero tuve el primer set para ganar y no sube a aprovechar el 4-2 con quiebre arriba. Pero bien, buena experiencia y ojalá me vaya bien en el siguiente torneo en Lima. O sea que ya terminó tu participación el día de hoy. Sí. De todas maneras se gana la experiencia. Sí, mucha experiencia. Es otra cancha muy distinta a lo acostumbrado y la experiencia siempre se gana. Sí, siempre se gana la experiencia. ¿Qué más nos puedes decir con respecto a este bonito deporte? Bueno, que es un deporte que necesita mucha dedicación, pasión y nada, que ese deporte es lo más lindo y yo quisiera tener este futuro con ese deporte. ¿Cuánto tiempo está practicando? Cuatro años. ¿Desde qué edad? De los 11. Bueno, ¿quién es su entrenador? Richard Pariona. ¿Cuál es el ritmo de entrenamiento que tiene? Entreno de 6 a 7 horas diarias entre tenis y físico y hago una máquina que se llama Mija para fortalecimiento de músculos y todo eso. Suerte para su próxima presentación. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.